¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los armónicos que hacen el ruido y me da la información de la nota que es en general. Entonces yo puedo ir a un piano y tocarla. Bueno, amores míos, si no fuera por él, nada de todo esto estaría sucediendo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me quedé con ganas, hagamos una más